Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto, que es los juegos gratis de EpiGames de esta semana. Esta semana están regalando el Empyreon Galactia Survival y el Doble Iber Tribulation, que van a estar gratis hasta el 17 de octubre a la 12 de media hora de Argentina. Y la semana que viene, del 17 al 24 de octubre, van a estar regalando el Invincible Presents Atom Eve, que creo que ya lo regalaron, y el Cardboard Kings. Así que bueno, vamos a ver qué nos ofrecen estos dos juegos. Empyreon Galactia Survival vale 9 dólares y no tiene complementos, logros, ni nada. Y el Doble Iber Tribulation vale 2 dólares con 89 y tiene logros. Tiene un total de 21 logros y están en inglés. Así que nada, esta semana, Empyreon Galactia Survival y Doble Iber Tribulation. La semana que viene, Invincible Presents Atom Eve, que creo que ya lo regalaron, y el Cardboard Kings. Como siempre, dejame en los comentarios si estos juegos los probaste y si valen la pena viciarlos o no. Y nos estamos viendo en la próxima. Chao, cracks.